Aprendamos acerca de las emociones con Kiwi nació de la necesidad de brindar apoyo a los niños pequeños en el reconocimiento comprensión y expresión de sus emociones esto es fundamental para su autorregulación y para construir una sólida conciencia de sí mismos y de los demás el programa ha sido un aliado educativo en colombia desde el 2019 además está presente en 11 países desde el 2009 en el suroccidente colombiano Kiwi se implementa en los municipios de Candelaria, Buga, Tuluá, Restrepo, Ginebra y Cali hemos beneficiado a cerca de 80 agentes educativas y alrededor de mil niños y niñas en su primera infancia con Kiwi he aprendido que es posible acompañar las emociones de nuestros niños y niñas de una manera más dinámica, amorosa, armónica y consciente para su sano desarrollo y disfrute Kiwi me ha dado tranquilidad para afrontar diversas situaciones que pasan en el diario vivir de mi hogar comunitario Kiwi ha sido para mí una herramienta que me ha ayudado a fortalecer mis conocimientos después de vivir la experiencia con Kiwi con los niños he transformado a que los niños y niños expresen más a menudo sus emociones de manera más directa ya que aún están desarrollando habilidades sociales juntos seguimos creando un entorno en el que las emociones se entienden y se promueven una educación inclusiva y de calidad este es el camino que trazamos con Kiwi muy buenas tardes mi nombre es Olga Lucía Rivas trabajo en el hogar agrupado Mundo para Soñar ubicado en el corregimiento de San Joaquín del municipio de Candelaria ese es mi rincón de la calma donde he implementado diferentes técnicas como la botella de la escarcha o la botella también de la calma hola mi nombre es Monica Nieto soy auxiliar pedagógica del hogar infantil Gariteros de Restrepo Valle aquí venimos hacemos lectura de cuentos nos apoyamos con el material didáctico que también está acá y pues en los momentos que lo requiere también venimos con nuestros niños y atendemos sus necesidades emocionales contándoles un poco ayudándoles a abordar esa necesidad o esa emoción que estén sintiendo en ese momento y atendiendo pues a esta misma y brindándoles nuestro apoyo Buenas tardes mi nombre es María Teresa Castellanos represento al CDI Personitas del Corregimiento de Costa Rica y al CDI Paraíso de los Niños del Corregimiento de la Floresta ubicados en el municipio de Guinea. Hola mi nombre es Carolina Escarate Regigo que es un madre comunitaria tradicional de la Ciudad de Bucal por el municipio de la asociación San Colombo aprendido sobre las emociones de una manera general y tanto de ellos somos los padres de familia que fue compañeras de nuestra familia de los niños y es que les quiero dar gracias por habernos permitido estar en este bonito proyecto sobre las emociones colombinas para trabajar con ellos. Gracias por ver el video.